hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a un pequeño miércoles de minecraft donde bueno si digo pequeño porque voy a va a durar un poco menos este capítulo unos 20 minutos más o menos tengo el audio bien porque me tengo que ir en un rato así que quiero hacer esto rápido porque o es esto o no lo saco este este miércoles entonces me tomé un poco de tiempo desde el último capítulo como habrán visto e hice esto es peligroso porque esto no lo termine de hecho me hice una granja que va a ocupar todo esto porque me di cuenta que voy a pasar un buen tiempo en esta intersección así que bueno me hice un coso me hice armas de hierro me puse un poco de protección llevo bloques un coso de agua y nada más y cuando estaba haciendo todas estas construcciones vi que hay un cofre medio escondido ahí así que después voy a tener que bajar por acá a ver qué onda y la idea de hoy es intentar avanzar un poco con este tema de los creepers que están en las arenas de la desesperación o una cosa así tengo bloques no planeé mucho me habían dado un par de consejos sobre eso la verdad me quedé un poco corto de planeación bueno me acomodé todo el tema de los cofres y qué sé yo le tuve vamos a llevar más de hecho por las dudas estuve organizando un poco cuestión de me traje de armas de la otra base que si yo así que me deje todo más o menos preparado para poder atinar a hacer algo hoy me gustaría llevarme una cama ese lugar por si yo va a morir y me gustaría llevarme más que un balde de agua me gustaría llevar un balde de lava porque agua hay bastante entonces de hecho vamos a hacer una cosa esto se me acaba de ocurrir espero que no salga mal porque me puedo pegar un tiro pero vamos a intentar agarrar llega a ver un esqueleto y voy a insultar a todo el mundo vamos a hacer una cosa vamos a hacer de hecho este agua no tiene sacármela encima vamos a dejarla acá de momento tengo el mouse como medio loco hay otra cosa a ver me puedo llevar de acá o no puedo agarrar la puta madre ya veo que me cae la lava encima ok no era esta mi idea de un capítulo rápido pero mira la pelotude que tengo que hacer uy ya veo que de donde sale la lava la puta madre uy no bien tiene que salir de acá ahí está listo perfecto con esto capaz que algo pueda inventar igual tengo que tener mucho cuidado porque sé que el agua algo que pensé el otro día hoy si el agua toca la lava se convierte en obsidiana y si yo va a hacer eso en medio del túnel que tengo que bajar estoy hasta los huevos entonces estoy como medio complicado pero bueno algo algo voy a inventar me tendría que buscar un poco de arena de este lugar ya que estoy de hecho tengo que tener cuidado porque un esqueleto me puede tirar abajo tranquilamente y bueno hoy ahora justamente en una hora exacta tendría que estar en el dentista así que tengo que grabar esto irme a bañar cambiarme e irme en muy poco tiempo así que por eso quiero que este vídeo dure unos 20 que entre 15 y 20 minutos más o menos en cuanto tengo 47 está bien y bueno me quiero arriesgar un poco a ver si puedo avanzar un poco con esta maldición de intersección y a todo esto insisto no tengo ni idea que hay abajo de esos huecos capaz que hay solamente spawns y me estoy arriesgando a hacer todo esto al reverendo pedo pero no y por ahí porque pues ya por acá vimos que no había nada o sea diamantes y bloques que tengo que ir a buscar pero no aparentemente sigue por ahí la cuestión entonces lo único que me queda por arriesgarme es ir por acá a esto yo había hecho yo había roto todo bueno tener cuidado por eso hoy no me traje el arco no me potencié el arco es una pelota de lo que voy a hacer ahora pero ya fue listo buenísimo excelente y de hecho hay cosas que quedaron de algún cadáver mío que no sé dónde o sea flechas bien no sé que agarre bueno esto es cuando hice mi último intento desesperado no había traído nada realmente importante entonces me habría gustado traer más cosas de hecho voy a romper un poco de bloques que a todo esto ahora que lo estoy pensando de forma un poco más fría porque en vez de bajar por acá por ejemplo no bajo por acá al costado que está todo seco y los empiezo a matar desde el costado no sería como medio trampa pero qué sé yo a esta altura digamos que vamos a hacer un poco esto no es que voy a sacar todo el agua pero me interesa dejarlo un poquito más habitable a esta zona que es de hecho como estaba antes de que explote bien y bueno es algo que yo tendría que hacer todo esto fuera de cámara pero ya que tengo que hacer un capítulo cortito creo que traje otro pico sí perfecto en general me adelanto a mis propios pensamientos ahí está como para que no moleste viste quiero tener esta parte un poquito aislada por ahí ahí va bajando el nivel del agua hermoso bien ok excelente ahora ah porque esto está todo cubierto de bedrock supongo ¿verdad? esa es la tramo ya de la situación a ver si puedo poner esto ahí si yo vengo por acá acá me culeo ok bueno por lo menos el juego logró prever mi maravillosa jugada y sería por acá toda la cuestión ¿no? me han dicho que ponga carteles para el tema del agua o sea para no taparlo para poder seguir viendo pero que no haya agua cosa de que no suban tanto los creepers es una buena sugerencia yo tendría que hacerme como un lugar así medio de escape si veo que se empieza a colar el rancho vengo acá y tapo ahí ¿no? tendría que tener como una base segura acá para que no sé cuando destape esto van a saltar también puedo hacer acá un coso con lava y sacar esto y que se maten pero la lava va a crear obsidiana estoy casi seguro y eso va a ser un problema mayor para después encima estos creepers potenciados te matan pero instantáneamente si no podría hacer algo así y ya con esto no pueden salir afuera ¿no? mira ves yo de acá podría no es ideal esto ojo si ultra concentrado podría hacer algo así e ir dejando caer arena ¿dónde tengo la arena? acá eh hoy este es uno de los ves con esto no me quiero ni acercar a esto esto si lo voy a matar a flechazos los creepers comunes más o menos me la banco pero tengo un nervio óptico a ver ahora ¿sabes qué? oh echa de tu madre lo bueno es que al ser de obsidiana tampoco se me va a romper todo aunque en realidad es capaz que me convencería que se rompa todo pero ahora si yo fuera inteligente espera vamos a tapar un cacho espera eh yo tendría que dejar acá un cofre con todo cosa de que si llego a morir queda todo acá no salió ninguno eh no está bien vamos a poner esto acá vamos a hacer un cofrecito porque si si no estoy hasta el horno o sea ya me enché las pelotas la otra vez tengo tres horas juntando madera juntando cosas porque bien entonces con esto más o menos me puedo mandar un poco a a improvisar eh igual estoy como medio en bola todavía no estoy seguro de qué hacer yo pondría el bloque de lava te digo me cagaría en todo y pondría el bloque de lava pero no es que me ven como a través del coso o sea ya vienen inflados no sé qué carajo les pasa a estos creeper encima tienen más vida que esperan que no que tengan una gran espada pero el tema no soy boludo sé que esto es infinito o sea sé que van a seguir fauneando van a seguir saliendo pero a menos no estoy pensando porque digo si le abro un pasillo para allá y que salgan y se vayan para allá a ver ¿podré tapar esto de alguna forma? sí si yo les armo como un pasillo así y que se vayan para ahí o sea obviamente también voy a cerrar acá para que no no me atrapen de este lado ¿no? pero ellos saldrían por acá ponele necesito un poquito más de cubos bueno este lugar me está haciendo pensar bastante esto posiblemente salga muy mal pero si les hago como una entrada propia ponele que salgan ahí adentro a ese pasillo y se vayan por ahí y no me rompan las pelotas a mí podría funcionar ok ¿por qué tiene agua esto? bien perfecto un pasillito por ahí y me caí soy una peste ahí está entonces tengo que tener mucho cuidado con esto porque puede salir muy mal de hecho yo haría algo así yo lo estaría supervisando un poco de acá arriba y ellos se irían por ahí entonces yo le sacaría esto ok y ahora completaría esto así y esto así entonces sería como algo así calculo que haciendo eso perfecto perfecto un poquito más de bloques y siguen sin subir los idiotas no les da la cabeza porque le diera que suban y se acumulen ahí un poco entonces dejan de respawnear y si yo los tapo yo puedo empezar a bajar ¿no? fue como ese un poco mi mi apestoso plan a todo esto estoy tan al horno con esto no, no, no esto es una cosa que ¿cómo hago esto? o sea, en serio ya estoy medio desesperado ¿pongo el bloque de lava? ¿me jodré la partida por hacer esto? igual tengo cuatro otros cuatro agujeros para intentarlo vamos a contener un poco la situación acá se hizo piedra ¿ves? oh shit ah pero el bloque tiene que ser un bloque de lava el que toque con el agua para que sea obsidiana lo que toca en el medio se crea piedra eso está muy bueno saberlo y si yo pongo algo así esto es bloque 9 uff bueno llevo 15 minutos y no hice nada queda un poco más o menos la idea de lo que venía haciendo antes pero saber que el agua funciona así la lava me permite animarme un poco más a la cuestión pero tendría que repensar un poco todo esto espera vamos a limpiar un poquito oh shit vamos a pensar un poquito todo esto igual te digo esto es un lugar para farmear experiencia a lo loco bueno un par habían salido no fue tan mala idea pero pasa que yo ya había sacado mucha agua como para que se levanten tanto eso fue como mi mi problema central acá supongo que se tapó esto si bien podría armar como un contenedor de lava e ir bajando así pero que se yo ya a esta altura te digo que estoy totalmente perdido au tendría que ir sacando así piedra no sé si me ocurre porque a medida que la lava va tapando va bajando un poco ¿me entendés? ve ahí tapa y abajo de todo esto yo calculo que hay piedra perfecto entonces tendría que poner esto y romper ahí y romper ahí y después ya puedo empezar desde un nivel más abajo bueno eso puede funcionar porque si yo ahora tengo esto limpio quiere decir que yo puedo poner un bloque acá por ejemplo y romper esto ok eso me salió muy mal no hice la obsidiana soy un pete ok igual están muy bajo ya no no estoy igual se saltan entre ellos claro está bien tengo que hacer que la lava no intercale directamente con el agua sino un bloque más arriba y que vaya limpiando entonces cuando limpia todos los cuatro cuadrados yo rompo sin verlos obviamente como estaba haciendo recién así rompo los de piedra y de esa manera voy matando a todo y voy bajando de un bloque o de dos bloques no sé cuánto baja pero entonces la idea sería poner más arriba o sea total hay un bloque de obsidiana tampoco es tan tan terrible pero calculo que eso es una idea y me dejó todo allá qué pelotudo no importa igual lo voy a tener que volver me parece una buena idea porque me habría gustado no haber hecho ese bloque de obsidiana que en realidad a ver puedo buscar diamantes ahí donde estaban los chanchos y hacer un pico y romperlo no es que quede atrapado para siempre pero tengo que tener cuidado de no hacerlo de nuevo a eso pero con la lava puedo asegurar totalmente la zona porque mata a todos los creepers que encuentra y abajo pone pone bloques de piedra común donde o sea me hace como un techo entonces una vez que hago eso saco la lava me aseguro que esté todo limpio dejo todo acomodadito pongo el bloque de lava y sigo rompiendo para abajo y de esa forma puedo bajar calculo que es una buena idea no sé si es la mejor pero es una idea que creo que funciona no sé cómo voy a hacer igual cuando llegue abajo de todo o sea voy a tener que improvisar porque no sé qué hay no sé si hay un pasillo no sé bien cómo mierda viene pero calculo que eso se puede hacer así que bueno está bien que no avance mucho en este capítulo pero por lo menos voy a dejar un poco de esto por acá por lo menos tengo una idea de cómo avanzar o sea se me ocurre que siguiendo un poco esa lógica podría intentar me podría llevar esta espada de hecho ya que seguramente no la voy a usar nunca y un filo 5 me vendría bien para cuando se me viene un creeper de frente de esos que no puedo matar de ninguna forma y el poder 2 yo quería este arco llevarme que boludo y me voy a llevar más flechas pero bueno como digo no avance mucho porque tenía muy poco tiempo pero en el capítulo que viene ya teniendo esa idea en mente podemos avanzar más rápido y vamos a ver si podemos de última liquidarlo capaz como hice un capítulo cortito ahora podría hacer otro video durante la semana si tengo tiempo intentando liquidar ese lugar porque tampoco da que esté 7 videos trabados en el mismo mapa o sea la idea era hacer uno justamente por capítulo pero bueno con esa idea yo creo que me animaría un poco a intentar pasarlo así que bueno yo ahora como digo me tengo que recontraír pero voy a ver si puedo subir algo entremedio igual también tengo que grabar defores estoy como medio colgado con defores así que quiero también ponerle un poco de prioridad a ese tema pero bueno lo iré viendo así que chicos muchísimas gracias por haber visto este mini capítulo de miércoles de minecraft y nos veremos en el próximo video en el próximo video de miércoles de minecraft